María Elvira Sarazar vuelve a chocar con Gustavo Petro sobre Israel. El presidente muestra su ignorancia. Las relaciones entre Colombia e Israel se mantienen en vilo en medio del conflicto en Oriente Medio. La escala del conflicto en Oriente Medio, que este sábado completa dos semanas, no ha estado alejada de la política exterior, marcada también por discrepancias entre algunos gobiernos. Es el caso de Colombia donde las relaciones con Israel se mantienen en vilo luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera cómo suspenderlas. La controversia toma como raíz la comparación que hace varios días hizo el mandatario colombiano con el holocausto. Gaza parece hoy tan destruida o más que el gueto de Varsovia después que como respuesta a la insurrección judía y socialista en ese campo de concentración fue destruido por la barbarie nazi, dijo. Sus palabras generaron controversia no solo entre la comunidad judía, sino en Estados Unidos, desde donde lo exhortaron a rechazar abiertamente las acciones de Hamas. Nos sorprendió ver al presidente comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler, afirmó la embajadora del país norteamericano para combatir el antisemitismo Deborah Lipstein. Congresista republicana lanzó nuevo dardo a Petro. Los choques también han subido de tono con la legisladora republicana María Elvira Salazar, quien nuevamente lanzó un dardo a Petro por su postura frente al conflicto actual. Según ella, los comentarios reflejaban otra equivocación del jefe de estado. Nuevamente, el presidente de Colombia se equivoca y muestra su ignorancia. Está comparando a los judíos con los nazis y que la invasión a Gaza por parte de Israel, que es en defensa, se parece al holocausto. Nuevamente, el señor Petro no la tiene clara. Los judíos quieren vivir en paz, con los palestinos sostuvo. La legisladora acusó a Hamas de buscar, borrar de la paz de la tierra al Estado de Israel. El señor Petro no se da cuenta que el país presidido por Benjamin Netanyahu es la única democracia que hay en el Medio Oriente y que tiene muchos enemigos. Hezbollah en el norte, Hamas y Gaza y Siria, continúa. Salazar cuestionó sobre la razón por la cual otros países árabes se estaban mostrando renuentes a ofrecer su ayuda a los palestinos, aun cuando la población civil también enfrenta directamente los efectos de la guerra. En particular, la republicana aludió al cierre en la frontera de Gaza con Egipto, punto esperanzador para acceder a asistencia humanitaria.